Encontramos a dos jóvenes que se salvaron, les lavé las heridas, estaban bien, pero el shock emocional. La obra se paró para venir a apoyar a alguien, para sacar esto. Llevo agua, gasas, cubrebocas, agua oxigenada, lo que se necesite. Lo poquito que tenemos, pues hay que brindarlo también. ¡México! 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 ¡México!